En dos diligencias de registro y allanamiento en el barrio Villarellis 2 y la vereda Palotal, fueron capturados tres hombres y dos mujeres. Al parecer, las capturas de las cinco personas estarían relacionadas al tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. En estas diligencias de allanamiento se incautaron cuatro armas de fuego, 500 dosis aproximadas de estupefacientes. A las personas capturadas se dejaron a disposición por tráfico, porte de estupefacientes y, asimismo, tráfico y porte de armamento sin permiso. Vamos a conocer también que estas personas aceptaron los cargos por los cuales se capturaron. En el primer procedimiento fue capturado en flagrancia alias el Cucho Omar, de 46 años de edad. Al parecer, un reconocido delincuente que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la Comuna 7. Junto a él también fueron capturados su mujer e hija, quienes estarían vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento, comercialización y distribución de estupefacientes en la Comuna 7. En la segunda acción policial fueron capturados alias Israel, de 50 años de edad, y Ricardo, de 23 años. Las diligencias desarrolladas en el vallo Vigarellis fueron efectivas para el desmantelamiento de un lugar donde se comercializaba estupefacientes, esta economía criminal que hace daño a nuestra juventud. Y en la vereda Palotal, la información que se tenía es que allí se almacenaban armamentos, los cuales eran utilizados por un grupo delincuencial, los cuales una vez cometían sus delitos en Barranca Bermeja, los guardaban y los almacenaban allá. Un juez de la República de Colombia dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario a los tres hombres. Mientras tanto, a las dos mujeres les otorgaron la libertad, pero seguirán involucradas en la investigación. Es importante resaltar que este resultado es positivo gracias a la información suministrada también por la comunidad. Le decimos a la comunidad, confíe en su Policía Nacional, a las líneas 123, la información que suministran a la Fiscalía General. La Policía Nacional, el Departamento de Policía Maldada Medio, especialmente en Barranca Bermeja, comprometidos con la convivencia y la seguridad ciudadana. La Policía Nacional, en articulación con las autoridades locales, continuará afectando de manera contundente las estructuras del narcotráfico que afectan a los jóvenes de Barranca Bermeja.